Música Jóvenes pertenecientes a comunidades como Jicacal, Barrillas y colonias aledañas como Ciudadolmeca toman clases en un salón de no más de 3 metros por 4 Cerca de 50 son los estudiantes que toman clases en esas instalaciones deplorables En ayuntamiento, en lo que es obras públicas, a mi me dicen la gente de proyectos que ya está hecho todo el proyecto, que lo único que falta es que la dirección del jurídico le dé seguimiento a lo que es el notario para poder ya donar el área del telebachillerato y el ayuntamiento puede iniciar la construcción de esta obra Yo he tratado de localizarlo en ya varias ocasiones, ya más de un mes y nunca lo encuentro en su oficina, y es lo que a mi me ha estado ahorita pues ahora sí que atrasando en cuanto a las cuestiones de llevar a cabo ya el comienzo del telebachillerato El agente municipal de la congregación de Barrillas, Claudio Aguirre Martínez expresó que la construcción del telebachillerato ya fue autorizada por el alcalde de Coaxacualcos Marcos Durel Cotero, con un presupuesto de 800 mil pesos en donde se contempló la realización de dos aulas y baños para los alumnos Aproximadamente tenemos alrededor de 50 alumnos con una matrícula que va a incrementar porque ya se viene lo que es el otro ciclo escolar entonces si ustedes alcanzan a ver aquí a mis espaldas están estudiando en unos cuartitos de 3x4 o 5x6 más o menos y entonces esa es la apurancia que tenemos la demanda de la gente, la demanda de los padres de familia sobre todo de los mismos alumnos de la forma como están estudiando El donador particular llamado Rafael Florentino García donó una hectárea para la construcción del centro educativo El agente municipal de esta congregación manifestó que el atraso que se tiene es por parte del departamento jurídico del ayuntamiento donde está a cargo Benito Arguelles Calzada ya que no ha realizado el papelio correspondiente para que esta donación quede a nombre de la administración municipal Eso es lo que estamos ahorita tratando de manifestar de que nos apoyen porque pues la verdad en las instalaciones que están estudiando estos muchachos pues es una incertidumbre estar aquí pero sin embargo ahí están las ganas de salir adelante y aquí están los muchachos estudiando con imágenes de Adrián Collado reportó para Horizonte TV David Cachón